What's up guys, bienvenidos a un nuevo video Como conseguir a Camavinga Shapeshifters a mitad de precio Lleva su tiempo, pero podría valer muchísimo la pena También, que contenido podemos esperar este martes Un jugador, SBC Casino, que pasa con el mercado Y se viene un nuevo Food Champions temático Que ligas puede ser que lleguen a pedir Y que impacto tendrían en el mercado Tenemos mucho de que platicar Así que vamonos por partes Como dice el descuartizador Si no te gusta tradear o quieres tener un equipazo más rápido Compra tus monedas en MMO Utiliza el código C10 al momento de tu compra Para un 5% de descuento Contenido de lunes, player pick de 82 o más Muy buen lugar para meter oros brillantes Eso sí, oros brillantes y oros comunes Valen prácticamente lo mismo Luego metieron 7 por 85 que estaba filtrado Ya sabíamos que iba a salir pronto Cuesta 100 mil monedas Que por cierto, se va a poder hacer hasta dentro de 2 días No se renueva cada 24 horas Es un punto negativo Por 100 mil monedas Solamente con repetidos Les digo, está machetado este sobre que el 10 por 84 El 10 por 84 estaba horrible Por lo menos aquí suelen salir un par de cosas A ver, a mí me salió en Mbappé Buena media, bro Pero he visto también que salen metamorfos O que sale un iconometamorfo O por lo menos son buenas medias Hacerlo una vez tampoco pasa nada Ahora, si tú apenas tienes 100 mil monedas Pues prefiero hacer a Lissandra Martínez O empezar una plantilla de Sola Por ejemplo Pero si ya hiciste todos los SBCs Como método de crafteo Con el PayrPic 82+, Podría valer la pena Ya que estamos en julio Ahora hablemos de Kamavinga Metamorfo Llegaron a la meta de likes Así que ya la había grabado Dije, lo subo en el video de la noche Lo subo aparte No, pues voy a juntar de una vez los dos temas Va el tema de Kamavinga Y después volvemos a hablar de Ultimate Team Que es lo que se viene estos próximos días Mercado y mucho más Así que, producción Corre video Porque ustedes lo pidieron Veremos cómo sacar a Kamavinga Metamorfo A mitad de precio Y es que para completar a Kamavinga Metamorfo Tendremos que hacer esta mejora De 2x80 más 50 veces Que si checamos en el mercado Los oros están rondando Cerca de las 800 a 850 monedas Eso quiere decir que Kamavinga Shapeshifters Terminaría costando alrededor de 360 mil O 380 mil monedas Si compramos absolutamente Todos los oros desde el mercado Por eso en este video Veremos las alternativas Para que Kamavinga te salga 40, 50 o 60% más barato Ya saben que si les gusta Este tipo de videos Me apoyan mucho Suscribiéndose al canal Dejando su like Y un comentario aquí abajito Lo primero Esta mejora que tenemos que hacer 50 veces Que da 2x80 más La mejora de creación Metamorficas Que es lo que pide 9 oros Ya sea Oros raros Oros brillantes O en su caso Oros comunes Que al momento Que estoy grabando el video Valen lo mismo Ya sea Que brille O no brille el oro ¿De dónde vamos a sacar Estos oros Para hacer 50 veces Esta mejora? La clave Es la mejora De cambio de plata Empecemos Con las aclaraciones Lo primero Que recomiendo Es si tienes Muchos bronces O muchos platas Úsalos En primer lugar Haz limpieza de club Que ya no tengas bronces Que ya no tengas platas En tu club Y entonces Ahí sí Camavinga Te puede salir súper barato O hasta gratis A 20 a 30k Pero Este video Va enfocado a Cuánto nos gastaríamos Si empezáramos Desde cero Literal Tenemos 11 bronces Y 11 platas Nada más En nuestro club Una vez teniéndose en cuenta ¿Cuál es el primer paso? Por primera vez Haremos Esta mejora Cambio de plata Creo que todo mundo Aunque esté roto tu equipo Y no tengas Nada en el club Mínimo tienes que tener 11 bronces Y 11 platas Aquí en este caso La primera mejora Saldría gratis Acabamos la primera mejora De cambio de plata Que sale totalmente gratis Con lo que tenemos en el club Espero que todos Mínimo tengan 11 bronces Y 11 platas Lo que vamos a hacer Es abrir los dos sobres de bronce Que nos van a dar a cambio Cada que completemos Una mejora De cambio de plata Acuérdense Son 12 jugadores de bronce ¿Dónde vamos a usar Esos 12 bronces? En la primera plantilla En el primer segmento Que dice Plantilla de bronce Es decir Cada que completemos Una mejora De cambio de plata Esta plantilla de bronce Sale gratis Pero me van a decir Clausinho Pero entonces Ok Ya tengo la plantilla de bronce Lista Con el reciclaje ¿De dónde voy a sacar Los platas? Aquí es Cuando empezamos A gastar las monedas Les digo Camavinga no es gratis A menos de que tengas El club Lleno de bronces Y platas Tenemos que gastar Un poco de monedas Les voy a dar Tres opciones En este caso La más rata Eso sí Es más tiempo Más esfuerzo Pero Camavinga Te va a salir Baratísimo Y es básicamente Comprar bronces Empuja A 150 monedas El gran problema Es que Una Hay mucha competencia Estamos viendo Que todos están A 150 Y dos Tienes que comprar En total 242 bronces Y eso lo tienes Que hacer prácticamente Todos los días Así que Si es mucho tiempo Es muy tardado Hay mucha competencia Pero te estarías Gastando más o menos Al día Solo 36 mil monedas Eso sí El único punto positivo Es que Camavinga Al cuarto día Te estarías saliendo Aproximadamente En solo 140 mil monedas La siguiente opción Es que salgas A comprar los bronces Directamente al mercado A 200 monedas Que aquí Sigue habiendo competencia Pero no está tan difícil Como pujando los bronces A 150 Aquí el problema Como les digo Es que son muchas compras Estamos hablando De 242 Bronces Cada día Y esto lo tienes Que repetir Cuatro días seguidos De esa manera Camavinga Más o menos Terminaría costando Entre 190 Y 200 mil monedas Y la mejor opción En mis libros Es que Abras sobres De bronce Punto positivo No tienes que salir A comprar 240 cartas Cada 24 horas Y que te hagan Un soban Es decir Que no puedas Comprar en el mercado Por algún tiempo No sé Media hora Una hora Varias horas Porque la máquina Registra Estás haciendo Muchas compras Seguidas Y aquí el punto Positivo Que igual Frafilter llegó A subir un video De cómo abrir Sobres de bronce Solo Es en la web Es en la web app El tamper monkey Igual les voy a dejar El video En la descripción Bueno Que es lo que tenemos Que hacer Pues básicamente Vas a tener que Abrir sobres de bronce Y aquí hay Varias aclaraciones En promedio Siempre salen Tres jugadores Hay veces Que salen Cuatro Hay veces Que salen Cinco Pero de perdida Salen tres Como es el caso Que vas a hacer Pues bueno En lugar de que te cueste 750 monedas Tu lo que vas a hacer Es descartas Todo Menos Jugadores Entonces En promedio Ahorita está muy alto Porque me salían Solamente Tres jugadores Vas a descartar 120 monedas Ahorita fueron 232 Que está súper bien Entonces 750 Menos Recuperas Del descarte De contratos Y eso 120 630 Te gastarías Por cada sobre De bronce Aproximadamente ¿Cuántos sobres De bronce Tendremos que abrir Cada 24 horas? Depende Les digo Si siempre Te salen Cuatro jugadores Serán menos Si solamente Te salen Todo el rato Tres jugadores Serán más Un promedio Es de 70 A 80 Sobres de bronce Cada 24 horas Durante Cuatro días Si multiplicamos Más o menos Te gastarías Entre 45 A 47 K En sobres de bronce Cada día Eso nos daría Más o menos Un promedio De 190 mil Monedas Por completar A Camavinga Que sigue siendo Muy buen precio Y no tan tardado Y no tan tardado Como el pujar Bronces O comprarlos En 200 Hasta ahí creo que Todo claro Ya están viendo Un resumen Pero dirán A ver ¿Por qué tengo que Comprar tantos Bronces Si me acabas De decir Que la plantilla De bronce De la mejora De plata Sale sola Ok ¿Por qué yo digo Que al día? Porque solo se pueden Hacer 10 veces Cada 24 horas Esa es una aclaración Por eso les decía 242 bronces Luego la segunda aclaración Es Si Pero yo les digo Compren bronces Porque Esos bronces Que nosotros compramos Nos vamos a ir A la mejora Premium de bronce Lean muy bien Tiene que ser La mejora premium O la mejora prime Si no dice Mejora prime Te van a dar Menos platas ¿Vale? Aquí en esta mejora Nos dan 5 jugadores de plata La división es 242 jugadores De bronce Al día Entre 11 Que es lo que nos pide En esta mejora De bronce premium Eso quiere decir Que vamos a poder hacer Al día 22 mejoras De estas ¿Vale? Entonces Si multiplicamos 22 mejoras De estas Son 22 Por 5 Porque nos dan a cambio 5 platas Son 110 Platas Que vamos a recibir A cambio ¿Y dónde vamos a usar Esos 110 platas? Pues Justo En la segunda plantilla De la mejora De cambio de plata Que también nos piden 11 platas 110 Entre 11 Nos alcanza Para 10 Plantillas de plata Que son Justo Las que podemos hacer Al día Espero que haya sido Claro Que no haya muchas dudas Traté de ser lo más Claro posible Pero les digo En resumen ¿Dónde consigo los bronces Para la plantilla de bronce? Solos Los vas a conseguir Cada vez que completes Una mejora de cambio de plata ¿Y dónde consigo los platas? Abre sobres de bronce Esos bronces Los metes a la mejora De bronce Prime Te van a dar platas Y entonces Esos platas Los metes En la segunda plantilla Y entonces Ya después De que tú hagas Tus 10 mejoras De cambio de plata Ya abres Los sobres Que te van a dar 11 jugadores de oro Y esos 11 jugadores de oro Los vas a meter En la mejora De 2 por 80 más Que si hacemos cuentas Son 10 mejoras al día A cambio nos dan 11 oros Son 110 110 Entre 9 Es decir Al día Podremos hacer 12 mejoras De 2 por 80 más Por eso les decía Que solo se hacen 4 días seguidos Aunque sean 50 Porque 12 por 4 Ya es 48 Y las 2 que te falten Pues literal Con el club Ya vas a tener Lleno de oros Espero que haya quedado claro Chicos Cualquier duda Déjenos en los comentarios Tienen otro tip Déjenoslo saber Para que la gente Sepa Ah mira Esa es la teoría De Clau Pero también Alguien en el comentario Dijo algo muy acertado Obvio No estoy contando Los sobres de media Que te van a dar Te pueden salir Caminantes En las mejoras De 2 por 80 más Oye Que hacemos Con los oros Especial del evento También se va a poder hacer SBC casino SBC casino de icono Porque este lunes Vacío Lo que suelen hacer Es que De repente Meten SBC casino de héroe Y entonces Eso fue lo que Reemplaza al icono O hay semanas Donde meten a los dos Pero ¿Cuál es su teoría? ¿Por qué expira Un SBC casino de héroe? Malísimo por cierto El martes A ver Que meten Pueden meter Un mini SBC casino Revisión anual Una bolsa de basura Algo por el estilo Y tal vez El miércoles Ya metan Un contenido Más potente Habrá que esperar A ver si DJ Sorprende con algo Es por una parte Y ¿Se acuerdan? Que platicamos También En el video pasado De los únicos sobres Que faltan Por salir Ya metieron El 7 por 85 Estos Huelen en tienda Esperemos que ya salgan Pronto Y sería Un buen contenido De martes En tema de tienda Para que la gente Gaste sus monedas O gaste Sus FIFA points Porque si checamos Rápidamente la tienda Pues no tenemos Absolutamente Nada Fuera De lo común Tanto pueden llegar Esta semana Los sobres que vimos Como se lo guardan Hasta los footies Y Esperemos que salga Un SBC De jugador La semana pasada Salió Canté ¿Se acuerdan? Fue un martes Ahorita no hay Nada filtrado Pero falta Martes Miércoles Y jueves Mínimo Yo creo que Tienen que salir Dos jugadores En SBC Porque ya después Se acaba metamorfo Y llega footies Que por cierto Si quieren que hablemos A detalle De que es eso De footies Que es alguien FIFA 22 Dejen su poderosísimo Like Igual más adelante Si tenemos más información De filtraciones Haremos un mini resumen Para que sepan Que podemos esperar De la siguiente promoción Y no nos olvidemos De el foot Champions Temático Que hagamos cuenta Ligas principales Que ya pidieron Serie A Check Bundesliga Es la que acaba Y Premier League O tiene que salir La Liga En foot Champions Temático O la Liga On La Liga Francesa Yo me decanto Un poco más Por la Liga Española Justo como Kijay El siguiente año Va a tener Un partnership Una alianza Muy fuerte Con la Liga Inclusive creo que La segunda división Española Se va a llamar Hypermotion Puede ser un indicio O de plano Dicen A mi no me importa Ese contrato Saco La Liga Francesa Pero De Liga menor Quien falta Liga turca MLS O De perdida FL Aunque estaba viendo FL Como lo manejarían Porque si se dan cuenta Casi todos los TOTS Son O de la segunda división De Inglaterra Y luego la cuarta división Yo a Pedro Es de la segunda Pero Bigurux Creo que aquí dice Cuarta inglesa Tendrían que poner Incluir las cuatro ligas En caso de que sea FL Se me ocurre O Que se decían Liga turca O MLS Acuérdense Que dependiendo De la liga que pidan Las cartas TOTS Van a subir De precio Si las tienes Véndelas Justo Cinco Diez minutos Después De que Se haya anunciado Porque van a tocar El punto más alto Y luego la gente Vende Vende O sea Compras por pánico Primero cinco Diez minutos Y a partir de ahí Empiezan a bajar Demasiado De precio De precio Y eso sería lo único Del martes Entre un mini SBC casino FUTCHAMBROS temáticos Sale un jugador Y a ver si nos sorprenden Con algo más Tema de medias Las 83 han subido Como 400 monedas Las 84 han subido Como 500 Las 85 Como necesitas Creo que tres Para justo El 7 por 85 Por más de que Tienen muchos dislikes Vean como subieron De costar 6 mil Monedas A 9 mil Podrían tomar el profit Que bajen Este martes Si el contenido es malo Y luego el miércoles Que se va a poder hacer otra vez Suban De precio Vean Están a lo mismo Prácticamente Las 85 Que las 86 Y las medias 87 89 Pues están a lo mismo Que en el video pasado No subieron Porque no han sacado nada Donde necesitas tanta media Hay chance de que suban Pues ahorita el martes Que se va el player pick De héroe Si sacan algo No sé Un icono Otro player pick De héroe Que estaría medio raro En martes Puede ser que lleguen a subir Pero tampoco veo Que las 87 Te bajen a 10k Igual vean En el video pasado Estaban a 11k Subieron antes de contenido A 13 Y como no salió nada Bajaron de precio Si ustedes hicieron Glove Stock Ah pues yo me quedaría con ellos Igual compraron a buen precio Estoy viendo que las 88 Y las 87 Valen casi lo mismo Pues mejor 88 ¿No? Y ya medias más altas Como habíamos platicado En el video pasado No compraría Bueno De 90 A 89 Pues mejor 90 Van lo mismo Pero medias más altas El gran problema Es que ahorita No hay donde mandarlas No hay ningún SBC Muy popular Donde necesites Mandar plantillas 89 Y 90 Por eso Mientras no salga Un SBC Con mucha demanda Que pida plantillas Y medias altas Pues no creo Que suban En tema de mercado Vamos a checar Rápidamente El equipo Número 3 De Metamorfo Porque el contenido De lunes Tampoco fue la gran cosa Ejemplos como Closerman Que antes de contenido Llegó a costar Cerca de 340 Y ahorita Está a 390 395 Es una carta Super rara Loris Muy buena carta Igual Antes de contenido Por ahí De 790 800 mil monedas Te sube A 850 Bajó inclusive A 777 Y ahorita En momento de rareza Está subiendo Podemos checar A Figo Que de costar Antes de contenido Por ahí De 400 mil monedas Subió A 440 Básicamente Está eso Porque 430 Es un Sniper Algunos tips Tengan cuidado Que no salgan Esos sobres De la tienda Potentes Y yo creo Que pronto Habrá Filtraciones Porque Estuve viendo Siempre y cuando Que los futis Salgan este viernes Se tiene que filtrar Seguramente Una votación Porque también Así funciona Futis Ya más adelante Hablaremos de eso Que salió Y todo eso Pero Si hay una votación Jueves o miércoles Mínimo se tiene que filtrar Yo creo que los Nominados Un día antes Puede ser que El mismo martes O a más tardar El miércoles Tengamos noticias De que Si los futis Llegan este viernes O Si se aplazan Para tal vez Una semana Sin nada más Que agregar Suscríbanse al canal Dejen su like Y un comentario Les mando un saludo Y nos vemos Para la próxima Bye Chau 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 Chau